Xochimilco se une a las acciones en pro del medio ambiente. Por invitación de la Arquidiócesis de México, entregamos mil arbolitos y 500 plantas de ornato a la Basílica de Guadalupe. El Cardenal Carlos Aguilar Retes agradeció el compromiso del alcalde José Carlos Acosta Ruiz por contribuir al cuidado del entorno. José Carlos Acosta Ruiz, para dar la entrega de mil árboles a un grupo de jóvenes que se han comprometido a sembrarlos para colaborar a la salvación de nuestra casa común, la tierra. Durante la plantación simbólica, el alcalde hizo un llamado a amar y cuidar nuestro hogar, la tierra. Demos gracias al hermano Sol, a la hermana Luna, a la tierra y a toda la naturaleza que nos fue dada para cuidar. Nosotros asumimos este llamado y este compromiso en el que en esta pequeña muestra de lo que es Xochimilco hemos traído de buena fe algunos árboles que servirán sin duda para darnos oxígeno. A su vez también algunas flores que aquí tenemos. Parte de la riqueza que se produce en Xochimilco, hoy queremos compartirla con la ciudad. Con estas acciones fomentamos la conciencia ambiental en los capitalinos. Alcaldía Xochimilco